El diario oficial de Castilla-La Mancha va a publicar mañana viernes la aprobación inicial de la declaración como proyecto de singular interés del campus de datos de Meta en Talavera de la Reina. Así lo avanzaba hoy el presidente de Castilla-La Mancha que ha valorado esta decisión. Hoy, hoy ya hemos confirmado y de hecho lo puedo decir porque es un orgullo para todos, va a ser muy importante para España. Luego es importante para el sitio donde va a ubicarse, pero es importante para la región que además le vamos a sacar todo el provecho posible. Hoy ya hemos confirmado y mañana se va a publicar ni más ni menos en el boletín oficial de la comunidad autónoma la aprobación del singular interés, del proyecto de singular interés del centro más importante de Europa de Meta, que es la principal empresa tecnológica del mundo, de MetaFate. Y esto significa que vamos a contar con una herramienta transformadora en Talavera de la Reina, por supuesto, pero que lo va a ser en el conjunto de toda la región. Y me importa mucho porque aquí estamos en el centro de España, Inma, y España se ha desarrollado un 75% mirando al Mediterráneo y muy poquito mirando hacia el Atlántico. Referente al proyecto de Meta, el presidente García Page ha destacado que este proyecto va a suponer la ocupación de un millón de metros cuadrados. Y por eso tenemos hoy una muy magnífica noticia, una magnífica noticia, la principal empresa tecnológica del planeta instalarse en Talavera con el campo que va a significar además una ocupación de un millón de metros cuadrados, fundamentalmente porque además tiene algo que me importa presumir, que es también consecuencia del esfuerzo de esta tierra. Que es autoenergía, se va a autoabastecer de energía, que es una de las claves para que muchas empresas se estén instalando en Castilla-La Mancha. Además ha recordado que el gobierno regional va a sacar una orden de ayudas para incentivar el reciclaje de residuos en municipios, diputaciones o mancomunidades. Y hay que seguir en esta línea. De hecho, dentro de 15 días vamos a volver a aprobar, Pedro, vamos a volver a aprobar un nuevo paquete de ayudas, casi 16 millones de euros de una nueva línea de ayuda para ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, en la dirección de ir mejorando todavía más la tecnología y optimizar los recursos. Ahora esta planta que tenemos y que hemos visitado, digamos que toda la basura que convierte en economía nueva, porque la basura ya es una nueva industria, y hay que tener conciencia de que aquí hay oportunidades laborales, hay oportunidades económicas y también de ahorro para el bolsillo ciudadano. Paje ha recordado que la región tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de reciclaje. La gente en esta tierra puede estar tranquila de que la estrategia en la reconversión de residuos, en el tratamiento del medioambiente, es de primera calidad. Y eso que tendremos que avanzar en muchas cosas, y eso que tendremos que adaptarnos, pero francamente vamos muy por delante. También ha destacado que ayer se dio un paso muy importante para la región, en referencia a la inauguración de la tubería mancheja. Ayer mismo se dio un paso excepcional para la región, la garantía de que en la mancha, querido presidente de la Diputación, sobre todo en la mancha de Ciudad Real, pero también en Cuenca, también en Albacete, y otra parte en Toledo, van a tener garantía absoluta, parece mentira, los años que nos ha costado exigir el derecho a beber, que no es para regar, a beber. Y cuando hablo de beber, hablo de capacidades industriales y de desarrollos urbanos. La Delegación de Defensa en Toledo fue creada en 1993. Desde entonces, trabaja en diversos ámbitos. Nosotros tenemos una parte que es administración de personal militar, y asistimos al personal civil en gestiones que tengan que ver con la administración militar. Tenemos una parte de reclutamiento, tenemos también una parte de gestión de propiedades del Ministerio de Defensa, y por último tenemos una parte de administración propia de nuestros propios servicios. Somos un registro de la Administración General del Estado, el único registro en Castilla-La Mancha del Ministerio de Defensa, con lo cual estamos abiertos al público para cualquier gestión. Hoy el delegado de Defensa en Castilla-La Mancha ha ofrecido a los medios de comunicación un distendido desayuno, en el que también se ha hablado de la implicación cultural que tiene la delegación. Dentro de la cultura de defensa, nosotros tratamos de difundir los valores de las Fuerzas Armadas, y dentro de eso está la historia militar. En Toledo contamos con el Museo del Ejército, pero nosotros hacemos presente esa historia militar en los pueblos. Acercamos las tradiciones militares a los pueblos donde no hay presencia militar. El personal civil se acerca cada vez más a esta institución a través de sus actividades. El pueblo de Toledo es muy agradecido, está muy vinculado a las Fuerzas Armadas. La asistencia de la Academia de Infantería durante más de 150 años en la ciudad y en la provincia ha hecho que haya una unión muy intensa entre el Ejército y Toledo. Entonces, a cualquier pueblo al que vas eres recibido con mucho cariño. Pero es cierto que ya no se ven uniformes en las calles y entonces hay que mantener esa llama. Y esa es una de las misiones que hace la delegación de defensa. El senador del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Talavera ha subrayado que Paco Núñez va a implantar un modelo de gestión radicalmente contrario al del actual presidente regional, que ha hecho, según José Julián Gregorio, que Castilla-La Mancha tenga la inflación más alta de todo el país. En toda España, con el Partido Popular de Paco Núñez, nos vamos a fijar en Madrid y en Andalucía, que son un motor de crecimiento y de empleo. Y eso es lo que necesita nuestra región, empleo y crecimiento. Mientras Paje ha abandonado a nuestros sectores estratégicos, como el agrario o el ganadero, para el Partido Popular será una de las áreas más importantes en las que trabajar. Y no solo desde el PP regional, ya que yo mismo implantaré una concejalía para apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, un sector tan importante en Talavera y que le dieron su forma de ser. Se va a poner en marcha un nuevo servicio Astra, que va a responder a las demandas del estudio de movilidad de la Sagra. Así lo ha asegurado el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, que ha presentado, junto con una nutrida representación de alcaldes y concejales de los municipios de la Sagra, tanto el estudio de movilidad como el nuevo Astra. Tiene que ver con un sistema capilar, que va a nutrir las vías o las líneas de gran capacidad, que tienen que ver con el Estado, pero que nosotros vamos a hacer de capilares dentro de la comarca de la Sagra para poder conectar todos los municipios con puntos de transbordo, puntos de transbordo donde se acogerán esas líneas de gran capacidad. Que, al fin y al cabo, nace de este estudio de movilidad y que su intención, su objetivo, es conectar todos los municipios de la comarca de la Sagra con Illescas y con otros puntos de la comarca para conectar tanto con Madrid como con Toledo, capital. Este Astra está conformado por diez líneas. Las ocho primeras líneas desembocan en Illescas. Las dos últimas líneas, la diez y la nueve, tienen que ver con su punto de transbordo en Cabañas, en Villaluenga, para conectar con las líneas que llegan hasta Toledo. ¡Gracias!